El Peugeot 208 GT es la última versión presentada en Argentina por la marca del León. Este deportivo llega importado desde Eslovaquia y completa la gama del modelo lanzado en nuestro país en 2020. Se posiciona como tope de gama y es la única opción importada, ya que las otras siete versiones se producen en la planta del Palomar de manera íntegra en la provincia de Buenos Aires. Está equipado con un moderno impulsor PureTech de tres cilindros turbo de 1.2 litros, que eroga una potencia de 130 caballos y un torque de 230 newton metro a 1.750 revoluciones por minuto. Está asociado a una caja automática Triptronic de seis velocidades con tracción delantera con un consumo promedio de 5.3 litros cada 100 kilómetros a 100 kilómetros por hora. En Ciudad, el consumo trepó a los 9.5 litros para los 100 kilómetros recorridos, con una aceleración de 0 a 100 en 9 segundos y una velocidad máxima que llega a los 200 kilómetros por hora. En el diseño, el 208 GT marca un punto de distinción. A primera vista, uno lo ve como un deportivo de pura sangre, que a decir verdad impresiona más de lo que realmente brinda, ya que los 130 caballos son escasos si los comparamos con los antecesores picantes de este modelo, donde llegaron a contar con 208 HP. Pero siguiendo con lo visual, se caracteriza por las molduras negras en los paseruedas, llantas de 17 pulgadas, alerón trasero y doble salida de escape. En el interior suma detalles distinguidos, como la tapicería de techo negra, detalles de color, butacas de estilo deportivo, pedales de aluminio, tapizados exclusivos en tel y cuero e insertos cromados en el volante. Cuenta con instrumental totalmente digital en 3D, una pantalla táctil de 10 pulgadas y cargador inalámbrico de celular con tecnología de inducción. En cuanto a seguridad, dispone de 6 airbags, control de estabilidad y frenos a disco en las 4 ruedas. Viene además con 7 ayudas a la conducción, como alerta de riesgo de colisión con freno autónomo de emergencia, lector de carteles de velocidad máxima, mantenimiento de carril, adaptación automática de luces, visión park 180 grados y alerta de descanso. Por el lado del equipamiento podemos destacar un amplio techo panorámico, cámara trasera a 180 grados, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y climatizador digital. Entre lo que más nos gustó, podemos mencionar un impecable diseño deportivo, las prestaciones dinámicas, el consumo, una motorización moderna, altos niveles de calidad y bien dotado en el rubro de seguridad. En lo que consideramos mejorable, anotamos la habitabilidad en las plazas traseras, un auxilio de uso temporal y la falta de levas al volante para un modelo de estirpe netamente deportivo. Además, queremos sumar que para toda la deportividad que exime desde su diseño, podría tener algunos caballos más de potencia. ¡Gracias!